En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hay 15 denuncias penales interpuestas en la Procuraduría de Justicia de Michoacán contra líderes de las autodefensas por despojo, daño en las cosas y robo. Reconoció el encargado del despacho de la dependencia, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Hay varias denuncias en contra de varias personas y se están integrando todas. ¿Cuántas serían? Varias que se están integrando. No, es un promedio, este, aproximado han de ser como unas 15 en promedio de las que se tienen contra varias personas, sí, que tengan buen día. ¿Qué delitos? Varios delitos, despojo de inmuebles y algunas otras cuestiones vinculadas a las actividades ilícitas que están realizando en estos núcleos de población. Dijo que de manera coordinada, fuerzas estatales y federales mantienen operativos de contención en varios municipios del estado para evitar la expansión de las autodefensas. Seguimos, este, participando en coordinación con la Procuraduría, perdón, con las Fuerzas Federales y con la Dirección de Seguridad Pública en los operativos de contención como el que se tiene en Copetiro para que no avancen las Aperiván Los Reyes y en San Juan Nuevo, este, para que también las CIES Celado no avancen. El compromiso es que justamente ya no se desplacen más. Dechazó que durante los últimos días estos grupos hayan aumentado su presencia en otros municipios y dijo que solo mantienen la movilidad en los seis a donde ingresaron. Siguen siendo los municipios que conocemos, son seis, si mal no recuerdo, Tepatepeque, Buenavista, Tancítaro, pero incluso ni dentro de los mismos municipios tienen una presencia en todo el municipio en concreto, sin embargo, dentro de los círculos que tienen ellos ahí es que se están movilizando, están moviéndose, pero reitero, no necesariamente constituye un avance. Respecto a la incursión de los autodefensas al municipio de Apaxingán el pasado 26 de octubre, Aguilera Garibay dijo que se integró una averiguación previa e indicó que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite alguna recomendación a la Procuraduría Estatal, la acatará de inmediato. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.